La mujer asesinada por su marido el martes en Vitoria tenía 37 años y dos hijos de 17 y 13. El suceso tuvo lugar en una vivienda del barrio de San Somendi sobre las 7 y 20 de la mañana, poco después de que el marido regresara al domicilio familiar después de trabajar en el turno de noche de una fábrica. El hombre, de 42 años, encerró a la mujer en el balcón de la cocina y la degolló con un cuchillo, el mismo que después utilizó para suicidarse clavándoselo en el pecho. Los hijos se encontraban en el domicilio y ha sido uno de ellos quien los ha encontrado cuando aún agonizaban. Fuentes de la investigación han avanzado que no constan denuncias por malos tratos. Sería la segunda víctima mortal de violencia machista en el País Vasco y la número 36 en España en lo que va de año. Tras este crimen se han sucedido las muestras de condena, entre ellas la de la ministra de Igualdad Irene Montero, que ha pedido contundencia y unidad en la lucha contra la violencia machista.